Tu boca me sabe a miel, mami te quiero tener, dime que tengo que hacer. Desde Caínos, Javi Labrador y Che. Tu boca me sabe a miel, mami te quiero tener, dime que tengo que hacer, para poderte tener. Quiero que vives tu piel, junto con mi piel, quiero probar el salario con sabor a miel, quiero comerme el sabor, que a mi me toca, para mi no hay otro. Quiero que vives tu piel, con sabor a miel, quiero que vives tu piel, quiero probar el salario con sabor a miel. Tu también es una insura, la misma actitud y ninguna, necesito de miel me llevan a la luna, vamos a la disco, va a ser profesura, y la comida que también se le ocurre, y es la piel que es un tío tuyo, los dos, todas las luchas que te salga el sol, decirte al oído palabras de amor, que se sienta la llave de los amas. Y ya te hace, que me siente al oído, la cosa que siento cuando estoy contigo, te miro a los ojos, yo veo una diva, tu boca está rica, pero te diga, amarte, besarte, tracarte, ser el dueño de toda tu parte, hay las cosas que quiero apuntarte y hacer con locura, cosas que te salga. Quiero que vives tu piel, con sabor a miel, quiero que vives tu piel, quiero probar el salario con sabor a miel. Quiero que vives tu piel, con sabor a miel, quiero que vives tu sabor, que a mi mejor, para mi no hay otro. Quiero que vives tu piel, 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 quiero probar esos labios con sabor a miel. En hacer. En hacer. En efecto